Bien, y veamos a continuación la protesta que se realizó en la Universidad Nacional de Piura por la no acreditación de cuatro carreras profesionales en la sede de Suyana. Universitarios de las carreras de estomatología, obstetricia, psicología y medio ambiente de la Universidad Nacional de Piura con sede en Suyana exigieron a las principales autoridades académicas una solución, pues temen que estas carreras no se acrediten ante la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria. Somos un promedio de 1.300 alumnos de todas las cuatro carreras universitarias. Ingeniería Ambiental y Seguridad Industrial, que fue creada en el 2012, obstetricia y psicología clínica, que también fueron creadas en el 2012, y estomatología, que fue creada en el 2013. Los alumnos no hemos tenido la información suficiente sobre la inscripción de las cuatro carreras. Las carreras no estaban reconocidas o no están hasta el momento reconocidas por la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria, SUNEDU. Ante la negativa o ante el silencio de la universidad, los estudiantes y los padres de familia formamos una comisión y decidimos apersonarnos a Piura, porque se le enviaron diversos documentos al rectorado, los cuales no han sido respondidos ni con una afirmativa ni con una negativa. Y simplemente mortificados, los padres de familia también cuestionaron el retraso del proceso de inscripción y reconocimiento de estas carreras. Me han venido porque prácticamente no están acreditadas ni reconocidas. Mi hija ya está por terminar el quinto año, bueno, cinco años este año termina. Imagínese, lo puedo tomar como un estafa. Yo pago mensual a la sede de Suyana. Yo pago 110 mensuales, más 245 salas de matrícula. Por su parte, el rector de esta Casa Superior de Estudios, César Reyes Peña, aseguró que el proceso se encuentra estancado en la Asamblea de Rectores, por lo que un equipo viajará a Lima para agilizar el trámite y en septiembre se culmine todo el proceso y se entreguen logrados y títulos legalmente reconocidos. La solución pasa por una comisión que viaje a Lima para agilizar el trámite del reconocimiento que se quedó truncado con la nueva ley universitaria porque se desactivó la Asamblea Nacional de Rectores a quien la universidad le dio toda la documentación. Les vamos a dar su grado, les vamos a dar su título sin ningún problema. Además pidieron la intervención de los congresistas para que SUNEDU agilice el reconocimiento de estas carreras profesionales. ¡Gracias!